Omar, segundos apenas para que se ordene la salida de esta prueba, arranca la largada ligeramente mala para Amor de Madre, queda en el último lugar de inmediato Altanera por la parte interior a la delantera, ahora viene presionando por dentro también Marie Curie y otra que trata de meterse es la de Omar y también ataca Ley de Aranza, luego aparece por la parte exterior Capim Melao, detrás trata de progresar por la parte exterior el ejemplar Princesa Pilar 23 segundos, un quinto, los primeros 400 metros dominando Marie Curie la carrera, mientras tanto en el segundo aparece Altanera, en el tercero la de Omar, en el cuarto Capim Melao, desde el quinto lugar viene avanzando por la parte exterior de la pista Ley de Aranza, bastante agrupadas vienen quedándose en los últimos puestos Princesa Pilar por la parte central de la cancha cuando viene ya a girar la última curva, la de Omar está dominando la prueba cuando gira la última curva e ingresa ya a la recta final, mientras tanto se lanza Capim Melao, igualmente trata de descontar ventaja Princesa Pilar en plena recta final, la de Omar está dominando la situación y Quiboreña trata de acercarse por la parte interior de la pista Ley de Omar en la delantera, domina Ley de Omar, ataca Princesa Pilar en los metros finales pero se escapó, se creció la de Omar y a esta no se le ganó nadie, le ganó la de Omar, ganó la de Omar número uno para el segundo Princesa Pilar en el tercero Quiboreña, en el cuarto lugar Capim Melao, quinto Altanera, en el sexto Amor de Madre, en el séptimo lugar Ley de Aranza en el octavo Maricuri, corrieron las ocho inscritas Abel Sanroz está ganando la tercera dominical el tiempo para la distancia de los mil trescientos metros setenta y ocho exactos parciales veintitrés uno cuarenta y seis tres dos mil doscientos en uno once uno un 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 Gracias por ver el video